1, 2, 3 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 3, 4, 5 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 0, 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 2, 4 1, 3, 5 Siempre está preparado. Gracias por ver el video.